Solo le hablaban a Jenny Rivera y a él para pedirles dinero. Lupillo Rivera se fue de confesión sobre sus hermanos. El famoso cantante reveló en una entrevista que por años él y su hermana Jenny Rivera tuvieron que apoyar económicamente a sus hermanos, ya que son los integrantes de la familia que mayor éxito económico obtuvieron en el mundo de la música. Lupillo Rivera explicó que cuando Jenny empezó a obtener fama, él ya tenía una importante carrera, pero lejos de sentir envidia se puso contento, ya que ahora sus hermanos acudirían a ella para pedirle dinero prestado y no solamente a él. Cuando mi hermana pega y empieza a ganar mucho dinero, lo primero que le dije fue gracias a Dios, porque ahora no me van a pedir prestado a mí, te van a pedir prestado a ti, detalló el artista. Lupillo Rivera también confesó que antes de que Jenny Rivera sufriera el accidente aéreo en el que perdió la vida, le platicó que ya no aguantaba que sus hermanos solo la buscaran para pedirle prestado y que nunca la visitaban para saber cómo estaba. Cabe mencionar que luego del fallecimiento de la gran señora, corrieron rumores acerca de que sus hermanos se aprovecharon de los negocios que dejó la estrella grupera. Esta sería la razón por la que Chiquis Rivera y sus hermanos ahora no sostienen una buena relación con sus tíos y algunos integrantes de la familia.